AMLO coincide con el Papa Francisco en la atención prioritaria a los pobres. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que su gobierno permanecerá firme en apoyar primero a los pobres ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, tema en el que dijo coincidir con el Papa Francisco. En su conferencia de prensa matutina aseguró que no es porque se abandone a los que tienen más posibilidades económicas, es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados. Se necesita una nueva corriente del pensamiento. Nada de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada de que ahora que hay esta contingencia voy a aprovechar para sacar beneficios. Para medrar, expresó. En este sentido, el presidente López Obrador aludió a un mensaje publicado por el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, en el que llama a ver primero por los más necesitados. El mensaje dice así, Papa Francisco arroba pontifex guión bajo es. Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice, A los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice, Yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos. Este es el centro del Evangelio, y seremos juzgados por esto. Informó Mr. Politikón, nos vemos el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.